Vean gente, aquí alrededor de mí andan muchos pájaros de esos que se llaman cuervos, como cuervos. Allá está un pequeño, un pajarito pequeño de ellos. Le voy a hacer como que le voy a hacer daño y van a ver que se me van a echar muchos encima. Miren, ya ven que vengo para acá y ahí vienen atrás de mí, vean. Porque ya tengo rato disqueciéndole, creer que le voy a hacer daño pues y piensan que le voy a hacer daño y le vean. Ya vienen atrás de mí, este es un cachorro y muchos andan arriba de mí y piensan que le voy a hacer algo. Vean, vean, vean. Vean cómo se alocan. Ahí está el cachorro. Yo no creía que estos animales fueran así de traicioneros, pero cuando estaba grabando ahorita, uno de, varios, dos de ellos se me echaron encima. O sea, o se hicieron la finta, como que me iban a picar, pero a cierta distancia se alzaban otra vez. Son bien traicioneros. A pesar de que las películas y todo eso dicen, no sé si han visto películas de estos animales, que, pues sí, no, le haces daño a uno y se te echan encima un montón. Y ahorita lo comprobé yo y si es verdad. De hecho, a pesar de que ya no estoy a donde estaba su cría de ellos ahorita, aún me siguen cuidando. Tengo miedo de que en una de esas se me echen encima todos. Por eso me vine abajo de este arbolito. Pero, si pueden observar, pueden analizar y pueden ver. Oigan. Me muevo un poquito. Cualquier cosa, movimiento que haga. Y empiezan a volar. Hoy. Empiezan a moverse. Empiezan a rodearme. Como pensando que le voy a hacer daño. Y se empiezan a llegar. Empiezan a andar arriba de mí. Miren. No les miento. Estos animales sí son muy peligrosos en este sentido. Así que, tengan mucho cuidado al ver estos animales. No les hagan dañe escutería. Yo, esto lo hice para experimentar. A ver si, era cierto lo que decían las películas. O los bichos. Pero, sí es verdad. Así que, cuídense mucho. Ya vemos. Ya voy a poner a chambear porque. Hoy ni el patrón ni me va a reañar.